A mí me ha gustado mucho el Oregón, pero lo del flautista de Jamelín. ¿Y qué pasa con el flautista de Jamelín? Pues que no hay quien se lo crea. No hay quien se lo crea. O sea, a ver, ¿cómo va a haber un señor que es flautista y se lleva a las ratas fuera de la ciudad tocando la flauta? Hombre, por favor, eso es imposible. De verdad, Elvira, o sea, cada día flipo más con tu ignorancia. O sea, claro que es posible. ¿A qué te crees que se dedican los flautistas? ¿Los flautistas? Pues no sé, ¿a tocar la flauta? Pues no. Es que los artistas, los músicos, se tienen que dedicar a eliminar las plagas. Porque es que no se pueden dedicar solo a ser músicos, ¿entiendes? No. ¿No lo entiendes? ¿No lo sabías? No, no lo sabías. Ojalá pudieran los músicos ser músicos en este país y los artistas en general, pero no pueden. Siempre tienen que tener otro trabajo porque si no se van a morir de hambre. Mira, por ejemplo, de la misma manera que, yo que sé, los actores son todos camareros, porque es así, pues los bailarines son todos electricistas y los músicos son todos exterminadores de plagas. Es que es así. O sea, todos los músicos son exterminadores de plagas. Absolutamente todos. Si quieren vivir, tienen que ser exterminadores de plagas. A ver, no todos los músicos se dedican a las mismas plagas. Según el instrumento que toques, pues te dedicas a una plaga u otra, ¿entiendes? Por ejemplo, los flautistas, pues sí, eliminan las ratas. Pero, por ejemplo, los pianistas eliminan las medusas. ¿Sabes el pianista ese inglés, ese que vino aquí a España, que es muy famoso aquí ahora? James Rhodes. James Rhodes. Ese, por ejemplo, pues lo contrataron para eliminar una plaga de medusas en Alicante. ¿En serio? Sí, sí, sí. Y lo hizo, y lo hizo. O sea, cogió un piano de cola, lo metió en el fondo del mar, tocó una pieza de Chopin y las medusas se fueron escopeteadas. Por eso le dieron la nacionalidad tan pronto al James Rhodes aquí en España. No tenía ni idea. Pues es que es así. Y todos, cada uno, según el instrumento que toque, por ejemplo, Tomatito, que es guitarrista, ¿no? Pues elimina las plagas del escarabajo pelotero. Por eso se llama Tomatito. Porque salva los tomates, porque claro, si no estarían todos ahí, pues podridos, ahí comidos los escarabajos, ¿sabes? Yo qué sé, por ejemplo, la rosalía, la rosalía elimina las plagas de langosta. Claro, los héroes del silencio, por ejemplo, pues eso se eliminan las plagas de chinches también. Luego, Zetangana, pues acaba con la profesionaria. A ver, que me acuerde más. Nati Peluso, por ejemplo, pues acaba con las plagas de estorninos, ¿sabes? Oye, ¿sabes que la vecina dijo que había tenido una plaga de cucarachas? ¿De cucarachas? ¿Eso a quién tendrían que llamar? A Rosalén. Rosalén es la que acaba con las cucarachas. Lo que pasa es que Rosalén ahora mismo va a tope, hija mía. Tiene tantas cosas que yo no sé si va a poder venir. Igual tiene que venir la... ¿Esta que le ayuda a que hace los gestos? La intérprete de... Sí, esa que le... ¡A la cucarachas! Esa llega y hace así, hace... A las cucarachas y las cucarachas se van. O sea, ¿con gestos también funciona? Lo entienden, claro, perfectamente. Y las cucarachas se van, se van. Pero qué importantes son los músicos para el control de plagas, ¿no? Ya lo creo, importantísimos. Vamos, como que sin ellos estaríamos ahí rodeados de bichos que nos estarían comiendo. Elvira. ¿Eh? Elvira, ¿te estás rascando? Sí. ¿Te pica la cabeza? No tendrás piojos, ¿eh? Ah, me acuerdo que el otro día sí que mandaron una circular que en mi clase había habido algún caso. Por favor, de verdad. Mira, te voy a poner ahora mismo a Nino Bravo. Porque con Nino Bravo los piojos se van, pero echando virutas. Venga, tira. ¿Nino Bravo quita los piojos? Sí, 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 claro que los quita. Venga, vamos a bailar. Vale. Así ya verás cómo se van yendo, pero hacia allá, ¿eh? El nuevo lugar donde el sol cada mañana brille más.